Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Acceso Directo, el magazín interactivo de Señal Colombia. Hoy vamos a recordar al recientemente fallecido compositor antioqueño Jaime R. Echavarría, cuyas canciones han hecho soñar y amar a centenares de miles de colombianos en las últimas cuatro décadas. Hoy, en Acceso Directo, el compositor Jaime R. Echavarría murió hace poco en Medellín, pero su música se quedó para siempre en el corazón de muchos de sus seguidores. ¿Cuál es el legado de este artista? Nos dejó algo para recordarlo toda la bendita vida. Todos hablan en Acceso Directo. Bien, para hablar sobre el legado de Jaime R. Echavarría, muerto a finales de enero pasado en la ciudad de Medellín, tenemos invitados muy especiales y también intérpretes de sus canciones. Quiero saludar a César Pagano, periodista, investigador musical, escritor, DJ y tabernero. César, muy buenas noches. Muy buenas noches, muy complacido de que sigamos cultivando el bolero y a uno de sus mejores inspiradores. Así es, César. Nos acompaña también Eduardo Cabas, reconocido compositor y productor musical. Además, es el padre del famoso cantautor Andrés Cabas. Eduardo, buenas noches. Cecilia, buenas noches. Qué grato estar aquí hoy. Muy gentil. Nos acompaña también la cantante Leti Santamaría, quien hace parte del grupo Caoba y quien hace poco lanzó un disco de boleros prohibidos. Leti, bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y este es un gran momento para seguir con nuestro sentimiento que es el bolero. Muy bien. También tenemos otros invitados que estoy segura nos harán estremecer con su música. Se trata de los hermanos Tejada, un dueto con 25 años de existencia que recientemente participó en el homenaje que se le hizo en Bogotá a Jaime R. Echavarría. A Roberto y Gustavo, las buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y muy complacidos de estar. Gracias a usted. Bueno, muy bien, todos los que quieran hablar del legado de Jaime R. Echavarría nos pueden llamar al 337-7490 o al 018-952-352. También se pueden conectar al chat en www.cenalcolombia.tv, escribirnos a través de Facebook o escribirnos al correo electrónico accesodirecto arroba rtbc.gov.co. Entremos entonces en materia con Eduardo. ¿Qué recuerda en especial de Jaime R. Echavarría? Bueno, realmente lo que más recuerdo de Jaime es su espíritu absolutamente sencillo, libre de todos los problemas de la vida. Era un hombre feliz, supremamente romántico y yo diría que la definición perfecta de un bohemio. ¿Tú trabajaste con él mucho tiempo? Trabajamos mucho tiempo como amigos y también como productor y tuve la oportunidad de hacer un disco con él en Buenos Aires, uno de sus más bellos discos, porque lo hicimos con la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires. Y para dejar anécdotas que quizás es lo más lindo que podemos dejar en nombre de Jaime, él no quería tocar el piano porque estaba con una orquesta sinfónica. Jaime nunca fue un maestro del piano, él tocaba el piano de su manera especial. Y contratamos a un pianista famosísimo y cuando estábamos grabando nos descubrimos que el pianista no le daba el toque, el acento a lo que hacía Jaime. Y entonces le dije yo, Jaime me da mucha pena pero tú tienes que tocar el piano y este señor es muy buen pianista pero no toca como tú. Efectivamente tocó el piano y quedó la grabación como debía haber quedado. Ah, qué maravilla. Bueno, César, ¿qué representa este legado que nos deja Jaime R. Chavarría en el contexto de la música colombiana? Uno de los más finos y exquisitos compositores que hayamos tenido, no sólo en el bolero, aunque predomina en su composición, pero también en las criollas, en los balses, en los bambucos, en pasillos, dejó un repertorio muy exquisito. Me parece a mí que correspondía a su aguda inteligencia, a su sensibilidad también tan aguda y a su experiencia, que es muy rica porque era, sobre todo con la noche, porque era un bohemio y un enamorado de la vida y de las mujeres. ¿También lo conociste? Le conocí en dos o tres oportunidades, a través de su sobrino Juan Fernando Echavarría, cuando estuvimos con el goce pagano en Medellín, año 1987, y luego en un homenaje que se le hizo aquí en Bogotá, en la sala Oriol Rangel, estaba él, el maestro Jacinto Jaramillo, el alcalde de la época y la orquesta filarmónica con el Instituto Distrital, le hicieron un homenaje a estos personajes y allí estuvo deleitándonos con sus canciones. Le pregunté por qué no iba al Festival de Boleros de Oro de Cuba, para que tuviera mayor proyección su obra, que se le conocía bien en Colombia, pero no en el exterior. ¿Y qué dijo? ¿Qué respondió? Y me dijo que era que allá no pagaban. No pagaban. Pero le dije, no, su problema no es de dinero, yo creo que es más bien de animadversión con el régimen. Debió ser una broma del maestro. Porque yo le dije, fíjense que hay cosas muy importantes en Cuba, es que le ponen una sinfónica para acompañar su repertorio. Lo graba en televisión, lo ven empresarios, lo ve la gente del continente, pero definitivamente no tenía muy buena disposición, dijéramos, de visitar la isla. 56 canciones nos dejó el maestro Jaime R. Chavarría. Creo que todos nos conocemos varias al menos, varias canciones. Leti, tú eres una intérprete de boleros, ¿qué canción del maestro te inspira más? Bueno, fíjate que una que no es bolero, que me gusta, es cuando voy por la calle y casualmente la gente la pide mucho. Y ya del género bolero, noches de Cartagena, es alguna que piden hasta personas extranjeras. Y una anécdota a propósito de lo de Cuba, cuando estuvimos en el Festival de Boleros de Oro en La Habana, nosotros los cantantes colombianos nos citamos en uno de aquellos lugares después de las presentaciones en los teatros y llegamos a cantar cuatro o cinco de los colombianos que estábamos allí y entonces dijimos, ¿qué vamos a cantar? Bueno, cantemos Me Estás Haciendo Falta. Y apareció algún cubano allí que dijo, eso tiene que ser de un cubano, porque le dijimos no. Y en el feeling y tiene el sabor de los cubanos. Pues no, para mucha gente él era el Agustín Lara colombiano, como compositor, pues con una riqueza, a pesar que el hombre no tenía una gran voz, ni tampoco era el excelente pianista. No, no era una gran voz y él mismo se reía de eso, ¿no, Eduardo? Se reía que no tenía una gran voz y bueno, creo que más adelante en el programa podemos contar más anécdotas sobre ese y otros aspectos de Jaime R. Echavarría. No es fácil hablar de una persona tan polifacética como el maestro Echavarría, quien fue ingeniero químico, empresario, estuvo en la política, pero que es recordado sobre todo como uno de los compositores más románticos del país. Les pedimos a varios de sus amigos en la ciudad de Medellín que nos hablaran de él.